Hola, Santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, el día de hoy les traigo un mod bastante curioso Bueno, es el mod... a ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, el cheating, no sé si se pronuncia así, perdónenme si lo estoy diciendo mal Pero bueno, este mod lo que hace es agregarnos esta cosita de acá Que ya van a ver para qué funciona Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo, acá, si le doy clic derecho, pues se me va a abrir esta cosa de acá Pero espera, 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 voy a enseñarles el crafteo antes Para que no se nos olvide, más adelante Y bueno, el crafteo de esta cosa es que no sé cómo llamarlo El... el... le voy a decir el coso Bueno, el coso este se craftea de la siguiente manera Con 6 de hierro, un cristal, cualquier tipo, de cualquier color Una perla de ender y un botón de piedra Y bueno, ya con esto, van a ver lo que pueden hacer, es increíble Bueno, primero voy a empezar conmigo mismo Si le doy clic derecho, teniendo esto en la mano, pues se me abre esto de acá Y aquí tenemos unos números, ahora mismo yo tengo 7.7 Y ahora, si yo le doy clic izquierdo, o no, clic derecho Con esto, eh, estaría bueno A ver, me hago pequeño de nuevo Y ahora me voy a hacer más pequeño aún A ver, voy a bajar todo O sea, voy a hacerme pequeño No me estaba haciendo pequeño antes O sea, no sé qué estaba diciendo ahora Bueno, voy a hacerme pequeño Voy a bajar todo De hecho, lo voy a dejar en 5 Para que vean cómo me veo Lo dejo en 5 Shift, clic derecho No, a ver No era lo que quería Pero bueno, igual Ahí regreso el estado normal Quería ponerme A ver, deje Llego al 1 Que es la altura normal En 0.5 me quería poner A ver ¡No! Tío, la altura de un bloque Justo a la altura de un bloque A ver, tengo el salto automático este O sea, voy a desactivarlo enseguida Ok Voy a hacerme aún más pequeño A ver, regrese el estado normal Muy importante Que para modificar el tamaño Pues necesitamos estar en nuestra estatura normal Y así pues nos permite modificar el tamaño Y voy a hacerme lo más pequeño posible Que ese es 0.2 Y miren lo chiquito que estoy Miren el bloque de césped Y miren cómo estoy yo Increíble Y miren, en primera persona Miren cómo queda esto ¡Ja, ja! Vaya, vaya A ver Si puedo saltar el bloque ¿Qué? Te ve raro esto Parezco una hormiga Te ve bien raro esto Y bueno No solamente puedo hacer esto conmigo mismo Lo puedo hacer con otros mobs O con otros animales o bichos Lo que sea Regreso a mi estatura normal Y ahora Vamos a probar con Yo que sé Con un creeper Ah, tengo esto desactivado A ver, lo pongo aquí Ya tenemos el creeper Y ahora Pues voy a poner Primero vamos con Con el tamaño más pequeño Bueno, a ver Vamos qué era para ponerlo más pequeño a él Creo que es shift Clic izquierdo Efectivamente Ahí está ¡Ja, ja! El creepercito A ver Me pregunto Me pregunto si Si el creeper así de pequeño Me puede matar de una explosión Voy a Voy a averiguarlo a ver Bueno A ver Al parecer si puede Voy a poner otro creeper Y voy a ponerlo un poquito más grande Voy a ponerlo Con una Altura de 5 Vamos a poner esto aquí en 5 Le damos shift Clic izquierdo Ahí Ahí está el creeper Hará más daño así No creo que haga más daño La verdad Así que No sé Puedo pasar hasta abajo de él Ok Oye Vamos a ver Cómo se ve un slime Con la máxima altura Después vamos a ver el creeper Pero Medio curiosidad De cómo se ve el slime Así que Voy a poner esto en 10 Ahí está Shift Clic izquierdo A ver Pues Miren Y ahora para hacerlo más emocionante Voy a utilizar este mod Que creo que le voy a hacer review Después de este Voy a poner a pelear el slime Si encuentro la hitbox Ahí está Y ahora vamos a ponerlo Contra el creeper A ver Espérate Voy a hacer el creeper un poco más grande No Regresé al estado normal Ok Ahí está Voy a hacer esto de día Y ahora Pues le doy con la varita Al creeper Bueno Ahí no le di A ver Tengo que encontrar la La hitbox Ahí está Ojo Ahí está Está súper bugeado No voy a explotar Estaría bueno De que la La explosión Aumentara O sea Estaría tremendo Pero como La hitbox Se sigue igual Pues no pasa eso Pero bueno Está bien A ver Voy a probar con un enderman A ver Qué tal se ve Enderman Lo ponemos por acá Y vamos a probarlo Con la máxima altura Ya está Oye Pues se ve Se brega Se ve un poquito grande La verdad Uh Uno que sí me da Bastante curiosidad Es el dragón A ver Oye el dragón puede Ojo Ojo A ver Cómo es El comando este Summon Ter dragon ¿No? Ter dragon Aquí está Lo invocamos Y lo voy a hacer más grande Shift What? Ah me hice más grande yo A ver Me encojo Shift Le izquierdo El izquierdo No Creo que no se puede Creo que no se puede Oye pero dragón Te quieres quedar quieto Está atacando el enderman El dragón What the fuck bro Ay Lo acabaron de matar A ver Voy a seguir probando A ver Creo que no sirve No se puede hacer el dragón más grande Estoy dando shift Y le pego Y no se agranda A ver Voy a ponerte un pacífico Para que desaparezca O no desaparece Tendré que matarlo De una hostia Toma Ya está Toma Oye pero quieres dejarte golpear Oye No le puedo pegar Te estoy dando bro No le puedo pegar nada No le puedo pegar Bueno me voy lejos Para que no No me lague el pc Bueno a ver Que otro Que otro bicho Estaría bueno ver Uy el golem El golem A ver voy a buscar bloques de hierro Calabazas Ok Ponemos acá Esto por aquí Ponemos la calabaza Ahora andamos el golem A la miércoles Bueno Se ve grande Bueno así se ve el golem Gigante Mira ya está atacando A los slimes Ya los está atacando Creo que no puede golpear No si que puede Si que puede Mira mira Me está pegando Me agrando yo A esto Lo malo es que En f5 La cámara está Ultra megamente Bugueada O sea no puedo ver nada Cuando estás Gigante Parece que fueras Super lento Pero en realidad Pues vas rápido Relativamente Y miren Esto es lo que no me gusta De esto Es que miren lo grande Que soy Y no puedo saltar Esto Esto es un poco Pues ya es cosa del mod Porque la hitbox Y eso Pues no deja Pero estaría bueno Que si aumenta de tamaño Pues que la hitbox Esta pues aumente También No sé cómo se llama Como pueden ver A ver Vamos a buscar El coso este Mira de hecho Voy a probarlo Con un slime De acá Que es el más difícil De ver A ver Y sé grande yo Y como pueden ver Hey ¿Por qué la hitbox Está así? Bueno en teoría No debería salir Esto así Debería salir En la parte que está El slime Porque mira que le pego Y no le No le hago nada Muy raro esto Muy raro Hey ¿En qué momento volví acá? A ver Quiero ver una lucha Entre un enderman ¿Cómo se llama esto? Que son como los vindicadores Pero No sé Utilizan unas cosas Todas raras ahí Ojo Un devastador Bueno Va a ganar el devastador Seguro Pero Pero Vamos a ponerlos A ver A ganar Vamos al enderman Oh no Yo no he probado Cómo se ven chiquitos O sea No he probado Cómo luchan Estando chiquitos A ver Enderman Hasta pequeño Ahí está El devastador Voy a ponerme yo pequeño También Le pongo esto A ver ¿Dónde está el enderman? Se me ha perdido ya Bueno lo voy a poner Contra este slime No ¿Qué he hecho? Devastador no te me pierdas Devastador no te me pierdas Ya se me perdió No puede ser Escuché el enderman Pero no sé ahora Dónde está metido Yo el enderman por aquí Bueno voy a poner Es increíble Que me acabé De asustar yo mismo De gastador Pequeñito Ahí está Algo pequeño Ponemos Acá Y ahora Está pidiendo Contra el slime Bueno ya lo mató Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si así ya saben Dejen su pedazo de like Suscríbanse Los que no se han suscrito Ya tienen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Recuerden que se han inventado Mis redes sociales Que están en la descripción Y también Únanse a mi servidor de Discord Y nada Dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau